Sonrisa abierta Que le vaya a amar, no piensa aquí Se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar Se levanta de nuevo y se pone a cantar Da una sonrisa, una sonrisa cierta Sonrisa abierta, llena de amor Da una sonrisa, una sonrisa cierta Sonrisa abierta, llena de amor Y quien tiene a Jesús, vivirá para gozar Está siempre contento, aunque le vaya a amar No piensa aquí, se cae allá Se levanta de nuevo y se pone a cantar Se levanta de nuevo y se pone a cantar Quien tiene a Jesús, vivirá para gozar Está siempre contento, aunque le vaya a amar No piensa aquí, se cae allá Se levanta de nuevo y se pone a cantar Se levanta de nuevo y se pone a cantar Sí, señor ¡Amén! ¡Qué lindo corito el recuerdo!